Cámaras de vigilancia captaron el momento en que dos antisociales despojaron de sus pertenencias a una mujer, en hecho ocurrido en la calle Sánchez, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las imágenes se aprecia como los dos sujetos se desplazan a bordo de una motocicleta, se acercan a la joven tras resistirse a entregar sus pertenencias, utilizan la fuerza, la arrastran, cargan con su objetivo y emprenden la huida. Este es uno de los tantos asaltos captados por cámaras de vigilancia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.